Mi estilo no es a la moda, lo ando aparentando, yo soy de la bola Yo soy un hombre ranchero, navego baraches y porto pistolas Yo no me firmo papeles, si no hay ni palabra, con eso me basta Y si alguien se me arriba, siento por la buena, mi casa es su casa Me gusta vivir en la vida, gozando placeres, así me la gasto Si se trata de enfiestar, se me miran contento, para eso trabajo Aquí en mi bolsa no hay mucho, pero si hay un beso, con gusto comparto Gocemos ahorita, porque pa' mañana ya te están velando Nomás escucho la banda, me tengo un buen claro, con un grito al viento Pa' cuando miro una dama, con una sonrisa, me retosa el pecho Y con mis amigos, se nos amanece por días enteros Mi estilo es de rancho, a mi me distinguen de bota y sombrero Donde es derecho no hay curvas, para los negocios tengo buenos tratos Cuando el pastel lo partimos, siempre repartimos en varios pedazos No hay millones de ingredientes, no está aquí en mi listo, para echarle al caldo Mi mesa está llena, ya están ocupadas, las sillas y platos Nomás escucho la banda, me tengo un buen claro, con un grito al viento Pa' cuando miro una dama, con una sonrisa, me retosa el pecho Y con mis amigos, se nos amanece por días enteros Mi estilo es de rancho, a mi me distinguen de bota y sombrero ¡Algo más!